¡Vamos! Grateado Batido Está medio abatido, eh, medio abatido Abatido el del 4 Abatido otro Yo me iría para arriba y me cubrí Batido uno La suerte que tiene uno El timing El timing de mierda Vamos para esta loop Se va por culo No, y el que se quedó contigo O sea, los dos le estaban pegando al Gulag Y otro estaba contigo O sea, es que son cosas que... Era Diamante 3, tío, creo Que las personas no lo manejan Ah, no, 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 no Eh, Arcadia, salta No, mira también Como no tengo sonido en espera Va un tío, eh, creo No, no va nadie No viene nadie a la lupa No viene nadie a la lupa No viene nadie a la lupa Dinero, bastante Placa, ni una Como siempre Se buguean las placas Y no sabes, ¿sabes? Buah, están cayendo aquí todavía, eh Sí, adelante Es que no puedo marcaros Aquí delante de mí Cómprate placas Tílame lo que te sobre Ah, mira No, no, no Me compro Me compro un... Yo cogí el chaleco ¿Le puedo dar placas a un? No, no, ese No, no, ese Me compro... Yo compro uno a V Si podéis comprar... bueno Eh... tú te compraste placas, Arcadia Suelta, suelta Yo sí, me compré Dame dinero, yo compro... El otro U Llegamos al Bounty ese Si Están aquí delante seguro Bueno, pues nos ha mandado para abajo Nada, ha comprado caja Lo equipa, sale en el Bounty Ha pedido caja en fondo Lo del Bounty Ese va solo y el otro va con el equipo Voy a juntarme con vosotros Que luego pasa lo que pasa Crackeado uno Son tres LOL Crackeado Pero me mate tío, venga Crackeado uno arriba en el tejado Crackeado Crackeado Buena, buena, buena Cubre Cubre, cubre Viene por izquierda Crackeado 21 metros, no, no, no viene, no viene, está al frente Creo que tengo uno por aquí detrás, eh Si, me vino por aquí detrás uno Aguanta, 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 no, no hay ruido, no hay ruido No hay ruido No hay ruido ¿Dónde está el que queda? No tengo... A mi no me salen el sensor de la tío No hay ruido Vamos por los de azul De atrás, está en el edificio Está en el edificio Está en el edificio Ha batido No hay ruido No hay ruido No hay ruido Salía otro tío por aquí, ante, eh Con el azul En el ovo ¿Por dónde? Por el azul En azul salía un punto En el ovo No, tiro por esa mano Ah, pues ya no salgo No, sí, sí Sí, están así Los tenemos que cerrar, los podemos cerrar por montaña, eh En naranja Mira, ahí está Va, quito la marca Quito la marca Un abatido Buenísimo Rematado Eso es lo que hemos matado a la casa, eh Esa peña Están por debajo del río, cuidado el puente Les pillas por debajo Verde Vale No los veo Sí, sí, están por debajo Están por debajo No, ahí está Abatido Aturdido Me falta uno, ¿no? No sé No sé Sí, están ahora algunos He visto, he visto ¿Dónde? Buena, va, va Mala Aquí, aquí, aquí En rojo, por aquí En rojo En azul, por aquí, gente Qué miedo Que han volado, que han volado por azul Por azul, un volado por azul Vale Vale ¿Cuad? ¿Viene un quad? ¿Viene un quad por aquí atrás? Ya, eso es lo que yo creo Está medio abatido, eh Medio abatido Ha abatido el del quad Vale, bueno Estornado Y el gulag medio medio Por aquí me ha aparecido 21 Mira, hay un tío, aquí Dos, dos, enfrente Sí, sí, los veo Uno ha reventado Uno ha reventado Que sabe que lo ha metido Ha abatido Buenísimo Está yendo a por él, está yendo a por él Sí, sí, sí Ahí justo Pero no está dentro de la casa o fuera Se han rechado Se han rechado Ah, tío uno Ah, tío dos Me disparan de la casa amarilla ¿De esa? Sí, por fuera, por fuera Es que no, la han matado, la han matado Han muerto Sí, es que... Casa amarilla, casa amarilla, casa amarilla Hay gente Lo que vamos a ver Uno ha batido Uno ha batido Voy Batido otro Nada, de izquierda Por lo tienes por ahí, Arkady Buenísimo, Arkady Bueno, te pincho Reseo, reseo yo, reseo Voy a echar chapas Me han comprado todo para vivir, bro Que no tengo Va, está mentido lo que ha sido No tengo Vale, tenemos dos aquí Ahí donde habéis marcado Y luego tenemos Los más cercanos están en... Buah, a tomar por el vuelo Y me preocupo ¿Ese tío solo es uno? Sí Sí, sí, ha cogido la arma Cuando lo hemos dado antes Vale Bueno, ya que no hay nada que hacer Yo subo por las escaleras Han cogido una corona El bounty, ¿ves? Es solo uno, tío Entonces lo van a pushear Seguramente ¿Tenéis un ataque aéreo o algo? Yo tengo Racimo Pero Racimo es una mierda ¿Lo puedes tirar que me subo por... Para la tirolina? Vale Un segundo, eh, aguanta, aguanta Tíralo ya Mira Ya va, ahí va Voy a marcar la corona, eh Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado Sí, lo veo A cracker, cracker A cracker, cracker No le veo Ya, ya, está batido Ah, pues no, la corona está ahí todavía, eh Ah, pues ha batido a otro The fuck Uhhh 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 Te ha puesto, tío, eso, eh Te ha puesto fino, filipino Mira, el gulaga ha habido Los de naranja, los de naranja, te ves, se tienen que tirar, eh Gulaga ha habido tuyo, Taylor Sí Va cayendo Va cayendo y cayó No sé dónde me han dado, eh De allá, de allá De tu lado, tío Es de verde, es de verde ¿Una batido? Te están disparando de verde, Arkady Sí, tienen que saltar Tienen que saltar Buenísima No tengo sniper ni nada Ni yo tampoco ¿Dónde hay tienda? Bueno, esa tienda está jodidísima No tengo chapa ¡Nos están subiendo! Vale, vale, déjalo tranquilo, no te preocupes Trece metros Tranquilo, 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 no te preocupes Míranos la tirolina si puedes, compadre Ya, vale Me está subiendo a mi de mi gente, eh Yo estoy cubriendo la tirolina Vale, de la izquierda estaba disparando y ya se ha saltado, eh ¿Aturdido? Se ha hecho para abajo, eh Sí, está abajo Me están subiendo dos, otros ¡Uno, me ha tirado uno! ¡Pero qué cojones! ¡No se ha cubierto la granada aturdidora! Me cago en, tío Os voy a dejar de jugar a esta mierda, tío Paso, tío Te suben dos ya, eh Yo me iría para arriba y me cubrí Me ha tirado uno Me ha tirado uno No que nada No puede ser, lo ¿What? ¿Cómo me dio? No, no ¡Leo! ¡Me mató a Leo! Con la DMR, pero no está Sí, es el Leo ¡Es Leo! Bueno, chiquis No me responde a Leo Yo voy a marchar K No, no ¡Slificate! ¡Qu Treaté cuando se agrega